¿Qué dirías si te digo que esta tableta con pantalla es la mejor que he probado? Esta es la tableta B1200B2 de la marca Bake. Es una tableta de 11,6 pulgadas, perfecta para zonas de trabajo pequeñas o reducidas, ya que es liviana y ocupa poco espacio. Al comprar esta tableta, el paquete trae un guantecito, un pañito para limpiar la superficie de la tableta, la tableta envuelta en una bolsa a prueba de estática, dos stylus o lápices en caso de que pierdas uno, quién sabe. Estos son ergonómicos y muy livianos, los cables de conexión HDMI y USB-C para conectar a tu PC o smartphone según más te acomode, muchas puntas de repuesto, la guía de inicio rápido y una stand vertical con más puntas de repuesto para tu lápiz, porque nunca son suficientes. Una ventaja de este tipo de dispositivos son sus botones. Son muy prácticos a la hora de trabajar editando o dibujando en un computador, ya que se pueden personalizar con los atajos de teclado que necesites. Aquí en este caso tenemos seis botones para personalizar, que les voy a mostrar más adelante. Para este tipo de tabletas es necesario contar con un stand o un soporte para ponerlas, ya que de esta forma puedes trabajar en el ángulo que más te acomode y así vas a evitar futuros problemas en tu cuello o espalda al dibujar. Instalé los cables que mejor se acomodaban al PC que estoy usando, que es una torre de computadora que armó Johnny y mi esposo, de forma manual. Conecté el cable HDMI para la pantalla y los cables USB y solo quedaba instalar los drivers. Estos los puedes encontrar en la misma página web de Bake, y una ventaja que tienen es que es el mismo driver para todas sus tabletas. Solo debes elegir tu sistema operativo y el tipo de tableta que usarás, que en este caso es una Display. La primera prueba que hago siempre es para probar la presión del lápiz y cómo se siente este al dibujar en la tableta. La verdad es que siempre soñé con tener una tableta con pantalla, mucho antes siquiera que existieran los iPad y la tecnología actual, porque me parece increíble poder ver lo que dibujas justo debajo de tus manos. Es como estar dibujando tal cual sobre el papel. En mi vida como diseñadora e ilustradora, esta es la tercera vez que pruebo una tableta con pantalla porque son muy costosas. Me gusta pensar que la Fran del pasado estaría pero fascinada si supiera que en el futuro podría o va a tener una tableta así en sus manos solo para poder dibujar y diseñar. Y como la Fran del pasado ha cambiado y ha crecido estos años, quise ser un nuevo Meet the Artist. Es un desafío en donde te presentas como artista, cuentas quién eres, qué cosas te gustan y cuáles no. Además de obviamente agregar detallitos nuevos y comparar el estilo gráfico que tenía a los primeros Meet the Artist que hice hace muchos años. El último año que hice uno fue el 2021 y fue un año en donde me propuse metas muy grandes. Estaba recién entrando a trabajar como diseñadora a una empresa en la que todavía sigo trabajando a tiempo completo y ese mismo año tuve que dejar YouTube por un tiempo. Me gusta lo que hago y también disfruto haciendo videos en YouTube, pero la vida adulta a veces golpea y golpea bien duro. La realidad es que hay cuentas que pagar, hay viajes que hacer, hay familiares que visitar y las probabilidades con el tiempo van cambiando. Pero lo que no ha cambiado mucho ha sido lo que sí me gusta y lo que no. Me gusta mucho el café, me gusta el té, pero no me gustan los ruidos fuertes. Revisando hacia atrás, me di cuenta que la primera vez que hice este desafío fue el 2013, donde retraté a una Fran que estaba viviendo su tercer año de universidad y en ese entonces tenía otro nick. Y retraté todo lo que usaba en mi mochila de ese año con acuarelas. Y después ya salté a una versión digital el 2017. Parece casi una tradición hacer este desafío cada cierta cantidad de años y creo que sirve para ver cuánto y cómo hemos crecido, no solo como artistas, sino como personas. Las cosas que portamos con nosotros también van cambiando, y sobre todo el tamaño del bolso. Pasé de usar mochilas muy grandes a pequeños bolsitos donde solo cabe lo justo y necesario, como mi celular y mis documentos. Ahora cuando quiero salir a pasear, llevo un tote bag con los materiales que necesito y nada más. Fue muy agradable dibujar en esta tableta porque los colores que veo en la pantalla son fieles a los que puedo después apreciar en el monitor de mi computador, que está calibrado para mostrarme los colores precisos para impresión y en digital. Yo como diseñadora soy exigente con los colores que veo y sé que en cada pantalla se van a mostrar ligeramente diferentes los colores, así que Bake cumple con esta promesa. Quería también mostrarles cómo funciona esta tablet conectada a un celular, pero mi versión de Android no es compatible con la tableta. Así que haré un short donde les voy a mostrar cuáles dispositivos sí funcionan con la tableta Bake y la gran mayoría de sus productos. Cada vez hay más productos para dibujo digital en el mercado y a un precio muy accesible. Hoy casi todos tienen un smartphone y no así una computadora para poder dibujar. Pero gracias a estas marcas nuevas que crean tecnología al alcance de todos, es mucho más fácil acceder al dibujo digital. Incluso en una computadora de torre, como la que tengo yo, que tiene componentes muy antiguos, también funciona súper bien. Aquí en el canal probé también una tableta de la misma marca, pero sin pantalla, para que vayan a verla ya que también tiene características diferentes, pero es muy buena y muy económica. Pueden encontrar el enlace de la página de Bake en la descripción del video para que vean tanto esta tableta como todos los productos que tienen para ofrecer. Gracias por ver este video y si tienen cualquier duda, déjamela escrita en los comentarios para responderles. Nos vemos pronto. Adiós.